Hola gente que tal, soy Ori y estamos en el campo de pruebas para una nueva entrega de la serie How To de la fansite PipeHeroes.com Hoy traemos a Artanis, que está recién incorporado al Nexus F Store Este personaje procede de Starcraft y llegó para ser el primer guerrero que viene desde este juego Bueno, después de la breve introducción vamos a pasar a hablar de sus habilidades Y empezaremos como siempre por el Rasgo El cual tiene el nombre de Sobercarga de Escudo Tiene un CD de 20 segundos y con él si recibes daño por debajo del 50% de vida Ganas un escudo que absorbe 564 de daño durante 5 segundos Sus ataques básicos reducen en 4 segundos cada ataque el cooldown Vamos a activar los esbirros Y vamos a pasar un poco de enfrentamiento para irnos un poquito rápido y que nos den las torres Y podéis ver, ahí están Perfecto, acabáis de ver como saltó el escudo, esa línea blanca, este contorno luminoso de la armadura que indica el escudo Ahora vamos a hacer aquí una jugada rápida Vamos a coger el pozo Vamos a volver Para que veáis como... Ahí está, con un ataque básico a los 4 segundos se ha quitado totalmente el cooldown Ahí viene, ataque básico, cooldown fuera Bajamos el cooldown por cada básico Y a nivel... Ahí está, nivel 0 Perfecto Bien, ahora hablemos de las habilidades normales Empezaremos por la que está situada en la letra Q Es embestida de espada Q1 costa 65 puntos de mana y un CD de 10 segundos Con ella embistes frontalmente haciendo 30 de daño a los enemigos y 90 al volver a tu situación original Como siempre, para que os hagáis una idea, activamos a nuestros grandes amigos los esbirros Y vamos a visitar al señor Artas al medio del campo de batalla Aquí estamos, activamos la Q Veis la flecha, marcamos la dirección Vamos, 30 y 90 al volver Vamos a quitar la reutilización para que podáis volver a verlo 30 y 90 al volver Una última vez, marcamos flecha 30 y 90 al volver Perfecto Pasemos ahora a espadas gemelas Situada en la letra W Tiene un coste de 23 puntos de mana y un CD de 4 segundos Con ella, tu siguiente ataque básico impacta al enemigo inmediatamente dos veces También llamamos a nuestros colegas Nos vamos al medio del campo de batalla Vamos a esperar que se acerquen un poco Activo ¿Ves que está activado? Nos acercamos Y ahí, visteis, los dos ataques Nada más acercamos Recordad, no hay que activar nada más golpear Podéis tenerla activa Acercaros al rival Y uno y dos ataques Veis el cooldown, vamos a quitar el tiempo de reutilización Para que lo veáis un par de veces más Nos acercamos, le activamos, dos ataques Y aún estando aquí Le activamos, nos acercamos y dos ataques Perfecto Vamos ya con la última de las habilidades normales Que está situada en la letra E Y se trata de prisma radiante Con un CD de 14 segundos Y un coste de un punto de mana de 70 Esta habilidad nos dice que disparas un prisma de fase Que inflige 50 de daño al héroe Y intercambia su posición con él Vamos a llamar a la banda Y vamos a visitar al señor Artas Como las dos veces anteriores Esperamos que se acerque Dejamos prisma Veis que sale la flecha Marcamos Artas Lanzamos Daño Y intercambiamos la posición Ahí veis los 14 de cooldown Así que vamos a quitar ya el tiempo de reutilización Y lo vamos a volver a hacer Marcamos a Artas Marcamos Prisma Intercambio de posición Una última vez Intercambiando la posición Y causando esos 50 de daño Estupendo Ahora hablemos de las dos posibles heroicas Situadas en la letra R Nosotros ya hemos subido el personaje hasta el nivel 10 Y ya hemos seleccionado la primera de ellas Que es Pulso de Supresión Con un CD de 50 segundos Y un coste de mana de 40 puntos Ordenas a la lanza Dudum Que lance un pulso de una gran área Que daña 150 A los enemigos Y los ciega Durante 4 segundos El rango de esta heroica Es ilimitado Así que vamos de nuevo Con los compañeros Vamos a quedarnos aquí en base Para que veáis El rango ilimitado Incluso nos vamos a ir hasta aquí atrás Más o menos No nos va a dejar en combate Vamos a buscar aquí al rival Veis aquí estamos Y harta está aquí Se marcamos la R Y dejamos caer el pulso de un Pepinazo Harta se pone cegado Como no tenemos CD Vamos a dejar que vuelva a caer Ahora Otro pulso de un Incluso lo podríamos lanzar aquí Aunque no haya ningún rival Observad Pulso de DOOM Y pulso de DOOM Incluso en El Fuerzo de ellos Muy bien Perfecto La última de las heroicas Y de las habilidades de este personaje Es Haz Purificador Con un coste de 80 puntos de maná Y 80 segundos de CD Seleccionas a un enemigo Para que sea golpeado Por un pulso orbital Desde lanzado de DOOM Causándole 288 puntos de daño Por segundo Durante 8 segundos El actor sigue al objetivo Mientras se mueva Y tampoco tiene rango Así que vamos a situarnos De nuevo aquí Vamos a decirle a la banda Que vaya sin nosotros El campo de batalla Y vamos a esperar Que venga el señor Artas Que está ahí Señor Artas Muy buenas Aquí estamos nosotros Acordaros Aquí en el medio Señor Artas Y sobre él Fijamos el objetivo Ahí viene el pulso Persigue Artas En movimiento Estupendo Artas corre un poquito más Aun así lo alcance Le causa daño Una vez más Para que veáis Como se activa también El CD de 80 segundos Y como golpea Artas Y lo persigue En la retirada Ahí está Mientras nosotros Seguimos en la base Perfecto Bueno Y hasta aquí El How to Dark Tanks Este nuevo guerrero Que se integró Al Next Heroes of Storm Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Y suscribiros Y no dejéis de pasaros Por la fansite PipeHeroes.com Un saludo de Ori Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!